www.achiras.net.es, el portal de Girón. A nombre del equipo directivo del plantel, me dirijo a ustedes para presentarles un saludo afectuoso, tanto a padres de familia y demás acompañantes que hoy, junto a los educadores de la unidad educativa Alejandro Andrade, se unen a este acto solemne de graduación. Resulta interesante como cada promoción es diferente. Podemos encontrar en cada una de ellas jóvenes con talentos extraordinarios, los cuales en sentido general representan una nueva generación de promesas que tienen en sus manos la responsabilidad de construir el futuro y poner en alto el nombre de vuestra institución. Digna felicitación merece la planta docente por el empeño y la entrega a su labor. Profesionales que a lo largo de estos años les facilitaron a cada uno el mayor obsequio que se puede otorgar a otro ser humano. La capacidad de aprender a administrar el conocimiento adquirido para desarrollar proyectos de vida, pero sobre todo cimentaron en su formación por medio de valores como la solidaridad, honestidad, sí mismo, etc. Señores neobachilleres, ¿juran ustedes por su honor cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República en el noble ejercicio de la profesión? Señor, si así lo hacen, que la patria y la sociedad os premie, caso contrario, ella os demana. En nombre de la República y por la autoridad de la ley, la Unidad Educativa Alejandra Andrade Cordero les confiere el título de Bachilleros en Ciencias. Felicitaciones. ...dejarán bachilleros en Ciencias a los estudiantes que han cursado el tercer año de bachillerato en el periodo lectivo 2017-2018 en la especialidad de Ciencias, figura profesional, Ciencias, quienes han cumplido con todos los requisitos señalados en el reglamento general a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en Vigencia. ...cada una y cada uno de ustedes tiene la posibilidad de destacarse en el logro de sus metas personales, desarrollando al máximo los talentos que Dios les ha confiado, siendo en este sentido los emprendedores que tienen clara su ruta y la recorren con la mirada puesta en la excelencia, en medio de un mundo donde abunda la mediocridad y el culto al éxito fácil sin esfuerzo. ...